No deje un amor ensordizado Dependiente de la opinión de los demás Que respire a base de esas deseas Que me quite mi energía singular No deje engancharme por mi cariño Ni cubrir contigo mi necesidad Ni dejar que me atormente la tormenta Que acompaña a veces a la soledad Que complique cada minuto de mi existencia Que viniera a vivir con los demás Sin alas que me lleven con el tiempo Que no me permita volar No al amor romántico No a la necesidad Que no quiero convertirme en maniático Ni mis penas de tus venas proyectar No al amor romántico No a la necesidad Que no quiero convertirme en maniático Ni mis penas de tus venas proyectar No a la necesidad No a la necesidad No a la necesidad No a la necesidad Que no quiero convertirme en maniático No a la necesidad Ni jugar con las miradas por jugar, ni soñar que tu presencia es mi sueño, ni llenar mi vida de mediocridad, no deseo ni negar que no estoy triste cuando te vas, ni mostrar soy un hombre de pelo en pecho, al que nos está llorando, tú verás lo que quiero es el despejo de tu alma, que me mire como yo te quiero a ti que crezamos cada uno y conserva, y de todo lo que somos compartir No al amor romántico, no a la necesidad, que no quiero convertirme en maniático, ni mis venas, venas proyectar, no al amor romántico, no a la necesidad, que no quiero convertirme No al amor romántico, ni mis venas, venas proyectar No al amor romántico, no a la necesidad, que no quiero convertirme en maniático, no a la necesidad, que no quiero convertirme en maniático, ni mi amor romántico, ni mis venas, venas proyectar, que no puedo convertirme en maniático, nilvora romántico, ni tuve